Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al mundo de Cristi. Hace rato no les grababa un video, ya extrañaba grabarles un video, platicar así con ustedes. Como me ven ya estoy en otra casa diferente, pues porque el sábado 23 de abril nos casamos Hugo y yo. Y pues de esto se va a tratar ese video, de todos los contratiempos, de todas las cosas chuscas que pasaron en la boda, desde la organización hasta el mero día de la boda, que cosas pasaron, que cosas no me hubiera gustado que pasaran y pasaron. Pues de esto les quiero hablar en este video, de todo lo que pasó en mi boda. Así que, pues, siéntate a gusto, agarra un lugarcito a gusto donde ver este video, acércate tu vaso de agua, tu vasito de refresco, tu copita de vino, tu caballita de tequila, ¿por qué no? Porque esta plática sí que va a estar sabrosa. Así que las invito a que se queden conmigo y disfruten este video de todo lo que pasó en mi boda, en la boda de Hugo y Cristi. Bueno, pues lo prometido es deuda. Así que empecemos con este video. Lo primero que pasó es que yo quería que Hugo se involucrara más en la organización de la boda, cosa que no hubo así, pero bueno, ya les cuento más adelante que al último él tuvo que salir al quite en el mero día, porque anduvo haciendo muchas cosas junto con mi papá y mis puñados y, bueno, toda la familia, ¿verdad? Entonces, el último día, digamos que él estaba comprometidísimo. Y pues sí, pues empezamos a planear la boda. De hecho, la planeamos del 19 de febrero y pusimos la fecha del 23 de marzo. Y pues sí, pues quiero agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta boda, desde mis cuñadas que hicieron posible el banquete, porque ellas pusieron el banquete de la boda, a mi cuñado y a su esposa que pusieron lo que son los arreglos florales de las mesas, los arreglos de mesa y el arreglo principal de la boda. Las fotos no se las voy a mostrar porque se las voy a dejar para otro video, ¿sale? O sea, las fotos de la boda y todo. En otro video se las voy a mostrar, pero para no dejarlas así picaditos, por aquí va a aparecer la foto de una de las fotos de la boda para que más o menos me vean. Y pues sí, a mí me hubiera gustado que Hugo se involucrara un poquito más en la organización. Pues yo anduve viendo todo sola, desde el vestido, eligiendo pues todo lo que va en la mesa, las invitaciones, todo. Pero pues bueno, los hombres yo creo que son así, ¿no? O sea, no les gusta meterse tanto ni nada. O sea, ellos son de toma el dinero y veas lo que quieras. Entonces, pues bueno, así tocó. Y pues ya fuimos a elegir la quinta porque fue en una quinta. A los que no son de aquí de Torreó, pues una quinta es como un jardín, un salón con jardín, alberca y todo. La verdad estaba bien padre. Y pues fuimos a elegir la quinta. Y elegimos también pues el pastel y eso, ¿verdad? Bueno, el pastel es otro cuento, ¿verdad? Porque, bueno, luego les cuento lo del pastel. Bueno, ya elegimos todo, pusimos la fecha, fueron mis cuñados, mi cuñado y mis cuñadas, la familia de Hugo a pedir mi mano. Y pues sí, todo muy bien. La fecha la pusimos para el 23 de marzo. Y pues todo salió, pues todo bien. La elección del vestido, chicas. Cuando ustedes van a elegir un vestido, pruébenselo muchas veces y vean. La verdad, yo tenía tres vestidos. O sea, ¿qué persona compra tres vestidos? Compré tres vestidos. Y creo que el que elegí no fue el indicado. Puesto que me veía más llenita, no sé, me dio mucho volumen. La verdad, sí me arrepentí un poquito, pero ya era tarde. Ya así como que toma, póntelo y ya. O sea, ya no me podía echar para atrás. Y pues bueno, no me gustó tanto, puesto que de la parte de aquí daba mucho volumen. Y pues creo que no fue muy favorecedor. Entonces, pues bueno, ni modo. El velo, todo eso, pues lo estuvimos encargando. Encargando, encargamos lo que son los, el tequila. Porque pusimos en cada mesa, este, tequila. Y pues bueno, ya se llegó el, el mero día. Y bueno, yo le había encargado a mi papá recoger el pastel a las seis de la tarde. La boda iba a empezar a las siete. Bueno, empezó a las siete con la boda de civil. Luego iba a empezar como ocho, quince. Dije, pues siete, lo que dure la boda de civil. Siete y media, siete y cuarenta. Lo demás lo dejamos para tomarnos fotos en lo que llegan los demás invitados. Y podemos dar formalmente iniciada la boda. Pues bueno. Bueno, nosotros fuimos en la mañana, mi cuñado, su esposa y yo, Hugo, fuimos a arreglar la quinta, a acomodar la mesa principal. Andábamos así. Y pues ya resulta que, pues nos vinimos a la casa, comimos. Y bueno, ya. Así como que quedamos en que Hugo se iba a ir de aquí. Y este, y yo tenía mi cita a las cuatro de la tarde. Otra cosa, chicas, no pongan su cita tan tarde. Pues bueno. A las cuatro de la tarde suponía que iba a acabar a las seis, dos horas. Dije, bueno, dos horas. Pero hay que considerar que fue maquillaje y peinado. Y pues para cambiar esta cara, pues está cañona. O sea que se tardaron mucho. De hecho, este, otra cosa. Maquillaje que no me gustó, chicas. No me gustó para nada. Hagan pruebas, dos pruebas, tres pruebas, hasta que queden convencidos. A mí no me gustó el maquillaje. Sin embargo, lo tuve que dejar. Porque pues ya era tarde, o sea, ni modo. Y pues ya salí del salón como a las seis pasadas. A las seis, veinte, seis y media casi. Y la hueá empezaba a las siete. O sea que llegué inmediatamente a cambiarme, a ponerme el vestido. Ponerme los, pues sí, la joyería, bueno, bien carrereada. Para entonces estaba haciendo un calor, pero un calor enorme. O sea, yo estaba sude y sude y sude. O sea, no sé si eran los nervios o no sé si era el calor, pero yo estaba sudando. Literal estaba sude y sude y sude. Gracias a Dios que el maquillaje aguantó. Porque el maquillaje está, este, diseñado pues para que te dure, para que te aguante. No por eso pagas tanto dinero, ¿verdad? Entonces el maquillaje, pues ahí estuvo. Entonces, pues bueno, en lo que Hugo andaba vuelta y vuelta en la quinta. Él fue a comprar el hielo, fue a comprar los refrescos. Acompañó a mi papá, este, por el pastel, todo. Ya en eso llegó Hugo a la casa donde yo me estaba arreglando. Allá en la casa de mi mamá. Y dice, no, pues ya me voy a cambiar porque ya van a ser las siete. Y digo, sí, cámbiate rápido. Ya, se puso el traje y todo. Y, este, iba a llegar mi cuñado por nosotros en el carro. Porque él había dicho que nos iba a llevar en el carro. Un carro blanco muy bonito. Y, este, no llegaba. Y mi papá, no, súbete a este carro. Vámosle, vámosle. Y ahí, ya estaba la juez. Y luego mis sobrinas ya estaban listas. Y, no, ya son las siete. Ya la juez ya está ahí en la quinta, en el salón. Bueno, me subí al carro. Y yo estaba literal sude y sude y sude. Me subí al carro. El carro de mi papá, este, está bloqueado los vidrios de atrás. Y así como que yo no podría abrirlo. Y yo, no, no, ábrale, ábrale. Me quiero salir. Estaba sude y sude. En eso me grita Hugo. No, ya llegó, ya llegó este, René por nosotros, mi cuñado. Ya llegó. Me bajé del carro de mi papá. Ay, me subí corriendo al carro otro. Y, pues, ya. Ahí vamos a la boda. Llegamos justitito empezando. Este, luego, luego llegamos y empezando la boda de civil. Y, pues, yo, literal, sude y sude. O sea, ese fue el tema. El calor. Estaba sudando. Y, pues, bueno. Ya terminamos, este, la boda de civil. Y, pues, nos fuimos a tomar unas cuantas fotos. Ay, chicas, en las fotos fatal. O sea, bueno. Ni me dan ganas de guardar las fotos de la boda porque toda salió fatal. Ni modo. O sea, X, ya pasó. Y, total, ya nos tomamos fotos. Y, pues, de ratito ya se hicieron como 8, 15, 8, 20. Le dije al señor que empezara el tema. Nuestra boda, pues, fue, no fue con un grupo musical, sino fue con sonido. El sonido fatal. O sea, desde la entrada de que yo había planeado el sonido fatal. Se escuchaba fatal. O sea, el volumen muy bajo. Estábamos bailando el vals. Y yo le decía, pues, súbale. Porque sentía que estaba bailando sin música. O sea, pues, no, ¿verdad? No. Fatal el sonido. Y dije, ah, bueno. Ya empezaron aquí las cosas malas. Pero ya ahí más o menos se fue adando. Y, pues, le digo a Hugo, oye, ¿y el pastel dónde está? Y luego dice, ahí en el refrigerador. Ahí en la quinta, ¿verdad? Y luego digo, ah. Dice, no, te va a gustar. Y yo así de, oh, oh. O sea, el pastel, chicos. Oh, my God. O sea, el pastel, nada que ver. O sea, ahí sí hubiera quedado expectativa y realidad. O sea, un pastel que yo mandé a hacer. Bueno, para empezar, encargué una plancha así grande. Que esa es la que le iba a dar a los invitados. No, o sea, una plancha. El banquete fue para 100 personas. Entonces dije, con esa plancha completamos. Y aparte, mandé a hacer un pastel pequeño. Como que simbólico para tenerlo en nuestra mesa principal. Y, pues, partirlo nosotros a la hora de la partidera del pastel y todo. Cuando voy viendo en el refri el pastel, oh, my God, chicos. O sea, el pastel, nada que ver a lo que yo había encargado. De verdad, nada que ver. O sea, yo encargué un pastel pequeño, pero alto. Así que se hubiera lucido, de verdad. Porque iba a ir en la mesa principal. Fue un pastel, o sea, así, pequeño. Yo lo encargué con unas rosas. O sea, totalmente diferente. Yo, todo en la boda, las damas, todo fue de color azul rey. Entonces, las rosas del pastel iban a ser azul rey. Y, pues, un listón alrededor. O sea, nada que ver el pastel. Nada que ver. Pero, bueno, dije, ya, ni modo. Hasta vergüenza me daba sacar el pastel a la hora de partirlo. Bueno, es una de las cosas. O sea, hay nada del maquillaje. El sonido que no me gustó para nada del pastel. Este, lo bueno fue la convivencia. Pues, me encantó que fueran mis amigas. O sea, amigas que no veía hace tiempo. Me encantó. No sé. Todo, todo me gustó desde la bailada. O sea, me divertí mucho. Me decía mi mamá que yo me veía como que estaba muy contenta. Y sí, literal. A pesar de las cosillas que no me gustaron, pues, pues, yo, este, estaba muy contenta. Igual, Hugo. A mí me hubiera gustado que Hugo estuviera aquí. Platicábamos juntos en este video. Pero, pues, alguien tiene que trabajar. Entonces, le tocó a él ir a trabajar. Y, pues, yo les estoy compartiendo este video. ¿Qué cosas no me gustaron? Bueno, desde los invitados que nadie me invitó y que llegaron. Así como que, oh, oh. Bueno, los colados que siempre van a la boda. Las primas tóxicas que así como que ya me voy porque no sé quién me hizo mala cara. Ya saben, las familiares incómodas. Bueno, de X. Este, también los típicos familiares que se pasan de copitas. También pasó en mi boda. Pues, de que, de que se termina la boda y todos, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y nadie se acomidió a, a por lo menos, ayudarnos a cargar los regalos. Todo, nadie. O sea, a excepción, ojo. A excepción de la familia de mi esposo. Este, sus hermanos. Mi cuñado. Y, pues, la verdad, sin ellos yo no sé qué hubiera hecho porque ellos bien acomedidos. De hecho, tengo que hacer una mención especial a mi cuñada. Mi cuñada Vero, porque para empezar, este, ella, pues, hizo el banquete. Ella lo iba a mandar a hacer y al final, este, por, por cosas, terminó haciéndolo ella. Le quedó delicioso el asado. Hizo asado, sopas de diferentes, la verdad, muy bien. Ella se la pasó toda la boda, así como que detrás de una barra, sirviendo a todos los invitados. La verdad, se lució. Este, ella me habló y me dice, oye, Cris, ¿ya compraste las tortillas? Él le dijo, no, no he comprado nada. Ah, bueno, entonces yo las compro, está bien. Es que yo dije, pues, ni se van a acordar de las tortillas. Y yo, efectivamente, ni cuenta de las tortillas. La verdad, súper bien. Aparte, cuando ya iba a ser la partidera del pastel, no, que vamos a partir el pastel. Así como que yo agarro el pastel y voy y se lo dejo. Así como que, toma, pártelo. No, o sea, la verdad, bien cargada yo. Ella, ella bien, bien buena onda que se mostró. Este, se portó bien buena onda. Y mi cuñado, mi cuñado René, o sea, él sirviendo, sirviéndoles a todos. Andaba sirviendo, llevando así. Agarró una tapadera de las ollas, así como para, como para bandeja para servir. Anduvo sirviendo, o sea, se portaron de lo más lindo. Y, pues, la verdad, sí, la familia y mi esposo, pues, no sé qué hubiera sido el evento. Este, pues, porque ellos fueron muy acomedidos, ¿no? Les digo, hubo cositas. Bueno, les agradezco muchísimo a ellos de todo corazón. Al esposo de mi, de mi cuñada, Vero, a René, mi cuñado, a su esposa, que fueron los que pusieron los arreglos de las mesas. También a Juanis y a su esposo, a mi cuñada Juanis, a todos muy lindos, o sea, muy acomedidos, todo. Y, pues, sí, hubo cosas que no me gustaron tanto, como les digo, las que, de, que de repente ves que van llegando personas y yo, digo, ay, qué caray, eso no los invité, quién sabe quién serán. Y, pues, sí, los, los invitados, los colados de siempre. Eh, las, las familiares, los familiares tóxicos de, de, que, es que a mí no me diste un recuerdito. Y ahí, haciéndola de emoción, y yo así, de, oh, my God, por favor, no me hagan esto. Y, y la prima que se va, incómoda, la prima incómoda que se va, ¿qué por qué le hicieron más cara? Y, X, o sea, cosillas, les digo, el que se pasó de copas. No, pero, en realidad, pues, son, son cosas que pasan, eh, en una boda. Bueno, no sé si en todas, ¿verdad? Pero, son cosas que por lo regular pasan, y la verdad, este, pues, yo disfruté mucho la boda. Fue mi, fue mi, fue mi día, lo disfruté bastante. Y, pues, eso sí, yo, como que les puedo dar este consejo. Cuando ustedes se casen, eh, disfruten del momento, y, y dejen que lo demás suceda. O sea, lo que suceda, la boda, dejen lo que suceda. No pueden estar al tanto de todo. Entonces, pues, eh, disfruten su momento, su día. Eh, y hubo un momento en el que yo quería, este, ayudarles a servir, porque yo veía que no se daban abasto. Y me decía mi cuñada, no, no, tranquila, tú, vete allá a disfrutar. Entonces, eh, les agradezco a todo corazón. Les agradezco a mi familia por haber estado ahí, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá. Este, que es el mayor regalo, este, que pude haber tenido que mis papás estuvieran ahí, mi familia. Eh, pues, mis amigas, mi amiga Guille, que me llevó el regalo sorpresa, oh my God, me encantó. Este, pues, amigas que estuvieron tomando fotitos y todo lo que, que al final, pues, me las mandaron. Y me gustó, porque ya tengo un largo, este, álbum de fotos gracias a ellas. Y, pues, pues, sí, cosillas que no, que no me gustaron, pues, bueno, pasan, pasan hasta en las mejores familias. Digo, desde el pastel, desde, desde cosas que pasaron. Pero, en general, disfruté mucho mi boda, me encantó el salón, o sea, bailamos hasta cansarnos. La boda empezó a las como 8, 15, bueno, desde las 7, y se terminó a la una y media. La verdad, genial, me divertí mucho, estaba cansada, oh my God, al día siguiente estaba, literal no me podía parar. O sea, no sé si era el estrés o, o, o la debilidad, o sea, me sentía tan cansada, literal. Pero, bueno, yo creo que pasa, la verdad me la pasé genial. Les digo, ese consejo les puedo dar, no pueden ustedes controlar cada aspecto de la boda. Mejor relájense y, y dedíquense a disfrutar su boda, su momento, su día. Pues, a mí me encantó, y vean, ya estoy en, en esta nueva casa, que va a ser nuestro hogar, de Hugo y mío. Luego les, les hago un, un house tour, por, por esta casa, un recorrido, para que ustedes la vean, la conozcan. Y, pues, estoy muy contenta. Mira, el matrimonio, jóvenes, jóvenes, me escuchas bien. El matrimonio, chicos y chicas, no es todo color rosa. Va a haber problemas, va a haber males entendidos y va a haber, este, roces. Pero es parte de, es parte de conocerse, es parte de acoplarse. Porque, imagínate, dos personas viviendo tantísimos años separados y unirse es unir costumbres, unir, este, diferentes formas de vida, de pensar. Y, y tienen que estar viviendo en la misma casa y ponerse casi de acuerdo en todo. Porque desde ahora en adelante todo lo hacen juntos, entonces no es fácil. Pero, este, con amor, con paciencia, este, pues, las relaciones se logran. Y, pues, yo estoy feliz, estoy tranquila. Y me encantó mi boda, con todas las cosas que pasaron, pero me encantó. Y, pues, eso fueron, eso fue lo que pasó, otras bambalinas, lo que pasó en mi boda, los errores, los aciertos, este, las cosas chuscas. Y, pues, bueno, espero les haya gustado este video. Pues, ojalá y no me abandonen, que se sigan suscribiendo. Yo sé que los tenía bien abandonados a ustedes, pero de ahora en adelante prometo subirles video continuamente a ver ahora en mi vida de casada, cómo me va. Este, desde la comida que le preparo a Hugo, a dónde paseamos, a dónde vamos. Por ahí tenemos pendiente unos viajes, pues, me los voy a llevar conmigo. Y, pues, espero no me abandone. Sigan suscribiéndose, díganle a su hermana, a su hermano, a su tía, a su prima, a su abuelita, que se suscriban. Les va a encantar el contenido. Y, pues, es lo único que les puedo decir. No me dejen, chicas. Dependo 100% de ustedes. Entonces, chicas y chicos, sigan dándole like a los videos, suscribiéndose. Y, pues, los dejo. Espero que tengan un bonito día, una bonita tarde, dependiendo de a qué hora se estén viendo este video. Acuérdense, pórtense muy bien. Y, si se portan mal, pues, nos invitan a Hugo y a mí, a los dos, ya, porque si no se van a enojar. Nos invitan a Hugo y a mí, pues, para portarnos mal todos, ¿verdad? Pues, eso fue todo por el video de hoy. Les mando muchos besos y espero que estén muy bien. Bye.